¡Suscríbete! ¿Qué te parece una pizza? ¿Qué? ¿No fui la única que escuchó ese grito? ¡Abajo, perrito! ¡Ese es Miki! ¡Se convirtió en un oso! ¿Qué? ¿Dices que ese es Miki? ¿Cómo pudo? ¡Ayúdame, salve! ¡Está bien, sí! ¡Solo dame! ¡Aquí vamos! ¡Meo, meo, silo! ¡Meo, meo! ¡Gracia! ¡Meo, meo! ¡Poder en tu cara! ¿Qué? ¡De acuerdo, impulsor! ¡Deja Miki en paz! ¿Cómo le dices? ¿Qué está? ¡Dalo, explícale luego! ¡No te interpongas en mi camino! ¡Capana rotada! ¡Un momento! ¡No le hagas a Dios, pequeño Miki! ¡Vente a hacer esto, Miki! ¡No te voy a dar más leche! ¿Qué tienes en las palas? ¡Olvídalo! ¡Es una marca miau miau! ¡Significa que eres una del equipo! ¡Es un medallón del poder! ¡No vas a creer! ¡El mejor y la pedo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Puedes transformarte como yo! ¡Cofía en mí! ¡Ya sabes cómo! ¿Qué? ¿Lista para engañarla? ¡Es para un morir! ¡No soy inocente! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya mette! ¡Ya ni la minuto! ¡Nesa丸! ¡No! ¡Te! ¡Vamos! ¡Ruso! ¡Ajá! ¡Tenemos que hacerlo ahora! ¡Campana rotada! ¡Lo que eso lo digo primero que viene a tu cabeza! ¡No te entiendo, Zoe! ¡Aquí te entiendes! ¡No puedes hacerlo! ¡Transformate ahora! ¡Aquí te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!